Nos encontramos en la vía Yuma, vereda Las Marías, kilómetro 8. Desafortunadamente, nuevamente tenemos que reportar un episodio de atropellamiento de un felino silvestre. En esta ocasión, de un leopardus pardalis, un tigrillo, al igual que hace dos meses lo reportamos en una vía muy cercana acá. Desafortunadamente, podemos evidenciar cómo nuestra fauna silvestre de gran importancia, como son los carnívoros y en particular los felinos, están siendo víctimas de atropellamiento. Es una de las grandes problemáticas que estamos enfrentando en estos desarrollos viales que están alrededor de Barranca Bermena. ¿Cuál es ese problema? ¿Cuál es? Específicamente, corresponde es que durante la planeación no se determinan los pasos de fauna, porque hay fauna que es terrestre, hay otra fauna que pasa por el agua y hay fauna aérea. Si ustedes pueden observar, lamentablemente no tenemos ese tipo de pasos de fauna.